¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Chevrolet, Ford, GMC, Mazda, Pontiac, Isuzu, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo, si su vehículo equipado con OBDI y ha almacenado un código P0054, significa que el módulo de control del tren motriz PCM que ha detectado un mal funcionamiento en el circuito del calentador del sensor de oxígeno o dos aguas abajo o convertidor precatalítico. Para el banco de motores 1, el banco 1 indica que el mal funcionamiento involucra el banco del motor que contiene el cilindro número 1, el sensor 2 significa que el problema está relacionado con el sensor aguas abajo, un elemento sensor de dióxido de circonio protegido por una carcasa de acero ventilada constituye el fin comercial de su sensor de O2. Los electrodos de platino se utilizan para conectar el elemento sensor a los cables en el mazo de cables del sensor de O2. La red de área del controlador CAN permite que el PCM reciba datos del sensor de O2. El sensor de O2 proporciona al PCM datos sobre el porcentaje de partículas de oxígeno en el escape del motor. En comparación con el contenido de oxígeno del aire ambiente, el PCM utiliza estos datos para calcular la entrega de combustible y el tiempo de encendido. El sensor de O2 calentado utiliza el voltaje de la batería como medio para precalentar durante condiciones de arranque en frío. En el sensor de O2 calentado, los circuitos de señal del sensor de O2 están acompañados por un circuito dedicado a calentar el sensor. El circuito del calentador generalmente lleva voltaje de batería mínimo de 12,6 voltios y puede estar equipado con un fusible línea. Durante condiciones de baja temperatura del refrigerante del motor, el PCM toma medidas para que el voltaje de la batería se aplique al calentador del sensor de O2. Esto debería ocurrir hasta que el motor alcance la temperatura de funcionamiento normal y el PCM entre en funcionamiento de circuito cerrado. El voltaje generalmente se enruta a través del PCM, a veces con la ayuda de un relay o fusibles, y se inicia cuando se enciende el interruptor de encendido durante condiciones de arranque en frío. El PCM está programado para interrumpir el voltaje de la batería al circuito del calentador de O2 una vez que el motor alcanza la temperatura de funcionamiento normal y debe tomar medidas para hacerlo. Si el PCM detecta un nivel de resistencia del circuito del calentador del sensor de O2 que es mayor de lo que permiten las limitaciones programadas, se almacenará un código P0054 y se iluminará una lámpara indicadora de mal funcionamiento. 1.000 ciertos modelos requerirán múltiples ciclos de encendido con una falla para que la 1.000 se ilumine, debido a esto, deberá utilizar el modo de preparación OBDI para asegurarse de que sus reparaciones sean exitosas. Una vez que haya realizado las reparaciones conduzca el vehículo hasta que el PCM entre en modo de preparación o se restablezca el código, gravedad y síntomas o un código P0054 debe considerarse severo ya que significa que el calentador del sensor de O2 aguas arriba no funciona. Los síntomas de un código de este motor pueden incluir arranque retrasado debido a una condición de arranque en frío sin grasa, disminución de la eficiencia del combustible, humo negro del escape debido a una rica condición de arranque en frío, otros códigos de diagnóstico de problemas relacionados también se pueden almacenar. Causas, las posibles causas de un código de problema P0054 pueden incluir cables y o conectores quemados, rotos o desconectados, un sensor de O2 defectuoso, fusible fundido o fusible quemado, relé de control del motor defectuoso, soluciones posibles. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular, su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Al diagnosticar un código P0054 necesitaría un escáner de diagnóstico, un voltímetro digital, DVO-M y una fuente confiable de información del vehículo. Como All Data DIY, me gusta comenzar con una inspección visual de los mazos de cables y conectores del sistema, enfocándose en arneses que se enrutan cerca de tubos de escape y colectores calientes y aquellos que se enrutan cerca de bordes afilados como los que se encuentran en los protectores de escape. V continuaría usando el DVO-M para probar todos los fusibles y enlaces fusibles del sistema, probaría estos componentes cuando están bajo carga porque los fusibles que no están cargados pueden parecer operativos, luego falla cuando se carga. La activación de los calentadores del sensor de O2 cargará efectivamente este circuito. Mi siguiente paso sería recuperar todos los códigos de problemas almacenados y los datos del cuadro congelado. Lograría esto conectando el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo. Me gustaría escribir esta información, ya que podría ser útil si el P0054 demuestra ser intermitente. Borraría los códigos y probaría el vehículo para ver si el P0054 se reinicia de inmediato. Asegúrese de que el motor esté lo suficientemente frío como para permitir que se active el calentador del sensor de O2. Si se restablece el código, observe los datos de entrada del calentador del sensor de O2 utilizando el flujo de datos del escáner y reduzca la visualización del flujo de datos para incluir sólo los datos pertinentes. Esto producirá una respuesta de datos más rápida. Con el motor dentro del rango de temperatura correcto, el voltaje del calentador del sensor de O2 debe ser prácticamente el mismo que el voltaje de la batería. Si el voltaje del calentador del sensor de O2 varía del de la batería, debido a un problema de resistencia, se almacenará un P0054. Para monitorear los datos en vivo del circuito del calentador del sensor de O2 conecte los cables de prueba de VOM a los cables de señal de tierra del sensor y voltaje de la batería. La resistencia del sensor de O2 en cuestión también se puede verificar con el de VOM. Todos los controladores relacionados deben desconectarse antes de probar la resistencia del circuito del sistema con el de VOM. Consejos y notas de diagnóstico adicionales. Si se encuentran fusibles quemados, sospeche que el circuito del calentador de O2 en cuestión se ha puesto a tierra. El circuito del calentador del sensor de O2 debe activarse cuando el motor está por debajo de la temperatura de funcionamiento normal.